¿Qué oras son mi corazón? 12 de la noche en La Habana 11 de la noche en San Salvador Y en San Salvador 12 de la noche en La Habana 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 Me gusta la cena, me gustas Me gusta la vecina, me gustas Me gusta su cocina, me gustas Me gusta caminar, me gustas Me gusta la guitarra, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Qué voy a hacer, yo no sé Qué voy a hacer, yo no sé Qué voy a hacer, yo soy perdido Qué amas en mi corazón Me gusta la canela, me gustas Me gusta el fuego, me gustas Me gusta menear, me gustas Me gusta la coruña, me gustas Qué voy a hacer, yo no sé 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 CREO LA SOMBIE CONTACIÓN LA SOMBIE CONTACIÓN LA SOMBIE CONTACIÓN Radio Velo Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infami